Hola muy bien, soy Tejairobi y estamos en la parte 4 del DLC Torgues de Borderlands 2, ya sabéis. La verdad es que supongo que esta misión es la que tendría que haber empezado en el anterior vídeo directamente, pero no sé, porque nada más he empezado a jugar, he salido aquí y ya me han empezado a hablar, pero bueno, ya habéis visto que esta misión es la de ir a por el segundo de la lista. Pero se ve que han desaparecido, encuéntramelas, ¿quieres? Vaya, me pregunto quién habrá robado y escondido las cintas de las entrevistas, ah, espera, ya me acuerdo, he sido yo, Pistón no quiere competidores en las noticias, ¿lo pillas? Que como en el vídeo anterior haré unas cuantas secundarias, porque claro, no puede quedar mucho porque queda ir a por el segundo de la lista y a por el Pistón, que es el primero, en teoría. Y entonces, pues claro, no queda nada y menos, porque luego a lo mejor conoces al Torgue y poco más. Es lo que yo me imagino, no sé, a mi colega tampoco le pregunté, le dije que no me explicara nada. Pero es eso, que en teoría solo faltan dos para llegar al número uno de la lista, así que mucho no le puede quedar. Menos es lo que yo me imagino, a no ser que después de ser el número uno haya un puesto que haya que hacer más cosas, no sé, ya se verá. Por eso digo que voy a hacer unas cuantas secundarias, porque me imagino eso, que en mucho no puede quedar. Al estar ya en el segundo puesto, a ver, hasta aquí. Hombre, es que ¿alguien tiene una duda de eso? Después de haber matado el Jack, ¿alguien tiene una duda de eso? Yo creo que no. Que la tenga será porque no se ha enterado de lo del Jack. ¿Qué te haces consigo, Moxie? ¿Qué te hace pensar que sobrevivirá? ¿Has oído hablar alguna vez del Capitán Flint? ¿El rey de los destripadores? El difunto rey después de toparse con mi aspirante. Cariño, mi buscacámara se ha reído de Jack el Guapo, ha derrotado a los Ojos Rojos, ha matado a Pete el Pirómano, y ha vencido sin ninguna ayuda a más horrores de Pandora que todos los demás participantes de este torneo juntos. Si alguien tiene una posibilidad de sobrevivir a este torneo, ¿qué digo? De sobrevivir en este planeta, es mi ojito derecho. ¿Has visto? Ahora ya sabe lo que tiene que saber. Que me cargue al Jack, que bueno, que he destruido la mitad del mundo. ¿Tienes algo que decir al público que nos escucha? Ya te digo. Tengo un mensaje para los demás gladiadores del torneo. Uno pequeñito, una tontería de nada. Mamá motor, varón cojo, pistón, si queréis sobrevivir a este torneo, más vale que prestéis mucha atención a este mensaje. ¿Y el mensaje es...? Corred. Que bueno, que bueno, que bueno. Y el mensaje es... Corred. Hostia. Hostia, que bueno. A ver, este... Y el último... El último, ¿ya habéis visto? No sé, he intentado... O sea, el que he dejado para el último, a ver cómo se coge, porque lo he dejado ahí un poco apartado. Ah, está aquí pegada en la pared. ¡Los fans de Torgue quieren saber! ¡Poxy! ¡Poxy! ¡Quiero salir en el programa! Tina, cierra el buzón. ¡Quiero salir! ¡Quiero ser la fruta del programa! ¿Qué leches es esa, bossy? Nada, una entrenadora que he contratado. Ni caso. ¡El show de Tina! Con ustedes, yo Tina Chiquitina. Esta noche nuestro invitado especial es el señor Torgue. Señor Torgue, háblenos un poco de usted. Verás, Tina, tengo 43 años. Soy el fundador de la corporación Torgue. Pero no la animes. ¡Y aquí acabamos! Gracias al señor Torgue y a mi moderador Kyle. ¡Buenas noches! Bueno, entonces vas a hacerme esa pregunta ya, o... Tina ha despedido el programa, bossy. ¡Ya está! ¡Ay, qué joderse! A ver, voy a mirar el mapa. A ver, me imagino... Que será yendo por aquí. No hay otro sitio donde me pueda acercar. Sí, tiene que ser por aquí. Vale, sí, sí. Tiene que ser aquí y... Por aquí, ¿no? A ver, o por el... No, voy por el salto. No, yo creo que no. Que si voy por el salto, me voy donde no tengo que ir. Vale, por la última. A ver qué dicen. Está guapa esta misión secundaria. Es que veis, además... A ver, también... No todas las misiones secundarias son tan entretenidas como esta. Porque en esta... El diálogo, pues, es muy entretenido. También ha salido la tina. Pero... Están bien, están bien que hayan bastantes secundarias. Lo que ya digo, no todas son iguales de entretenidas que esta. Vale. Más arriba aún. Eso parece. No me vas para coger la última. Sí que está bien escondida, ¿eh? Pistón, cabrón. Venga, va. ¡Saltaco! ¡Wow! Sí, está aquí. Socio del club de fans. Cuatro de rango de cabronazo. Por haber conseguido llegar aquí. Mira, ¿eh? Podría haber alguna naranjita, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué pensáis hacer en el buscador de la cámara y tú si abrís la cámara? Pienso volver al candelero. Abrir un nuevo Underdome. Oír de nuevo al público gritar mi nombre. Va a estar muy bien. ¿Y qué me dices de tu aspirante? Pues seguramente seguirá matando mucho y consiguiendo más botín. Lo normal. Lo normal. ¿Has encontrado todas las entrevistas? Estupendo. Tráemelas y me aseguraré de que las retransmiten a lo largo y ancho del cráter. Vale, pues ya me he pasado una. Ahora a ver. Voy a ir a pasarme otra de las que hay aquí. Que son las que son diferentes. Por mucho que matices la verdad, no conseguirás que nadie cambie de opinión. Todos sabemos que no eres más que una gallinita. Cobarde. Sí, bueno. No serás tú el cobarde. Digo que son las que cambian porque las de aquí dentro, que son las de las rondas, son siempre igual. Son rondas. Por eso me voy a ir a hacer alguna de las de aquí fuera. Que son las que son diferentes. Que sí, tío. Eres un pesado, ¿eh? Vete ya por ahí, tío. El tío no... Atropellame o algo, pero deja de hacer el tonto. Mucho habla, mucho ladrar y poco morder. Vale, a ver. Cuestión de gustos. Tripas de alto consumo. No es la misma. Aquí, mazao. Hoy voy a hacer una reseña de Mercenarios de Diamante 2. Es un coñazo de juego. Una auténtica bazofia. Le casco un 6. ¿Cómo? Mercenarios de Diamante 2 es la leche. Buscador, encuentra a ese capullo y mátalo. Que no estén de acuerdo con su crítica. Y solo por ya no estar de acuerdo hay que matarlo, ¿no? Pues vamos, vamos a por él. Encuentra al mazao. El mazao está aquí. Bueno, está en la otra zona. Pues vamos a ver al mazao. Joder. A ver, el mazao. Mapa. Lo que me imagino. Vale, por aquí. Por la primera. Y por aquí. Vamos, mazao. A ver lo fuerte que eres. ¡Mazao! No. Va, asómate. ¿Dónde estás? De la otra dos críticos. Ah, que hay que matarlos a todos. A ver. A ver. Alborotador. Pero de momento crítico no sale ninguno. Sí, bueno, ya es perdido. No sé yo quién ha perdido. Que voy a tener que subir arriba por él. Enano. ¿Y el otro? ¿Dónde está el crítico cuando piensa salir? Cuando me los ca... Ah, mira. Ahora. Ahora. Ha salido. ¿Qué es aquel de allí? Tiene que ser. Sí, tiene que ser este. Jugón entusiasta. Dijiste que mercenarios de diamante 2 era una birria. Pero le diste un 6 sobre 10. O sea, que es superior a la media. Solo era una opinión. Otra historia que cantar a las jaulas de casa. Sí, ya tenemos otra historia que contar. Vale, pues me voy a por otra. Ah, no, espera. Claro, coño. Suerte que tengo aquí en mi amigo. No me voy a dar ni cuenta que aún no estaba esta. Que hay que matar a los dos que quedan. Uno y... Súper cabronazo, va. Muérete. ¡Hala! Ah, no, que espérate que aún salen más. ¡No! ¡Yo tampoco tengo escudo ya! Venga, venga. ¡Vámonos! ¡Hala! ¿A dónde vas regalado? Aquí con los puñetazos de Goliath. Porque es que vamos, son como los Goliaths. Venga, va. Ahora sí, el último. Por favor, vete. Ya has matado al mazao. Déjalos en paz de una puñetera vez. Eh, pues tiene razón. Anda, vuelve aquí, buscador. Y en vez de ponerme a entregar, me pone vuelve al panel de recompensas. ¿Y eso por qué? Ah, no, vale. La que tengo yo es naranja. Lo más normal es que... Es que me pusiese a entregar la misión. Qué raro. Ya me lo suponía que me haría volver. O que algo fallaba aquí. Que por eso no me ponía a entregar. Hay que matarlos otra vez. Bueno, a los pocos se quedaban. Por listos. Por criticar el juego de Torgues. Torgues no se anda con tonterías. No le puedes ni criticar su propio juego. Mira, Eridio. Dame, dame. Hola. Y me van a matar, pues no sé... Ah, mira, ahí. Venga, venga. Ahí está. A ver. Allí. Y el otro estará aquí arriba. Ah, no. Ya ha bajado. Venga, muérete. Ahora me saldrán más. Bueno, no, si es que tengo que ir más... No, no sé si van saliendo. Bueno, ya estoy haciendo bien en matarlos. Ya. Entonces ahora hay que matarlos a todos. Así que ya a todos los críticos de la red. Echo. Y mata al crítico. Pero al crítico en teoría ya lo he matado. Crítico extraordinario. El otro era... El otro era más mediocre. Venga, va. Crítico. No, la próxima vez se lo pensarán, ¿eh? Antes de decir que no les gusta a tu juego. Joder. Si por no decir que no les gusta a un juego les hace esto, ¿qué te puede hacer por, lo que sé? Por insultarle o... Yo qué sé. Hala. Falta uno. No, qué coño. Siguen saliendo. La madre que los parió. Pensados. Venga, quita de aquí. Hala, ahora sí, ¿no? Tú ya serás el último. Sí, ahora sí. Ahora ya pone entregado. Ya está, tío. Si ya he terminado. A no ser que quieras que mate a alguien más. Ya voy de camino. Voy a cortar hasta que llegue allí. Vale, ya estoy aquí para devolvérsela. No me han dicho nada por el camino ni nada. Ya he hecho bien en cortar. Y esta hora no la voy a coger. Porque ahora me han entrado ganas de hacer la principal. Habrá que buscarla ante toda la maraña de misiones que tengo aquí. Ah, no, mira. Allanamiento. Vuelve a la palestra. Vamos, vamos. Me he encantado. Vamos para la palestra. Quita de mi camino. No, no, por aquí no. O si, espera. ¿Es esta palestra? Sí, parece que sí. Sí, es esta de aquí. Vamos, vamos. Puedo entrar con el coche y todo. No sé para qué. Porque luego al entrar me lo van a quitar. A ver, a ver. Aquí en teoría ya saldrá... El otro. Para vuestra información, panda de inútiles, he sido yo quien ha cerrado la forge. Y no porque me preocupe que subáis de categoría, porque os puedo reventar la cabeza de una sentadilla. Sino para ahorraros la humillación de ser derrotados por el varón cojo. Sí, bueno, bueno. Ya lo veremos eso. No me da más que es que tienes miedo. El buscador de cámaras violando la seguridad de Torge. ¡Qué rebelde! Un poli rebelde que no sigue las normas hasta que el comisario le asigna un perro robot parlante como compañera que le ayuda a desenmascarar al sindicato del crimen que asesinó a su familia mientras le enseña una lección sobre la vida el jueves a las nueve. Vale, pues el jueves a las nueve tengo una cita. Eh, tío. Estoy aquí yo tan tranquilo yéndome por ahí para sácame la otra. Ah, la no la tengo. Me va, me voy a morir porque no tengo puesta la verde. Me cago en la leche. Como tenga que empezar a dar toda la vuelta otra vez me va a cagar en todo cagable. Como que no he dado vuelta. A ver dónde me han dejado ahora. Al principio no. De eso estoy seguro. Al principio... Bueno, me callo. Mejor me callo. Porque sí que me han dejado al principio la madre que los parió, tío. No podría haber un punto de control por ahí, ¿no? Cuando ya tenía casi media vuelta hecha o más. Cago en la leche. Espérate, me voy a poner la verde por si me vuelven a matar. Vale. Mira, ya está el franco verde también, por si acaso. Venga, va. Recarga. Ahora sí, con la verde sí. Venga, va. Quita de aquí. A robotito, entretenlos. Que me pueda ir yo por ahí. A ver si no me sale mucho. Si puedo dar la vuelta así que me moleste. Este ya está muy en medio, ¿no? Pero es que... Me ha empujado del otro hacia él. Pero va a morir. Ha ido teniendo la verde es que no es lo mismo. La naranja ahí y la eléctrica la resisten. Bueno, la eléctrica les afecta un poco más. Pero el fuego no les hace nada, claramente. Oh, cabrón. Verás que no lo mato a este por haber muerto muy seguido. No, no me va a dar la madre que lo parió. O sea, es que os digo que os voy a ir matando. Porque si no ya veo que me van a tocar los huevos. Yo quería pasar de ellos, pero aquí estoy muy cerrado y me consiguen dar todo el rato los cabrones. Sí, una pasión es morir. Venga, va. Voy a empezar así, poquillo a poco, cargándonos a todos. Porque si no, mal vamos. No, 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 que me cae mi granada aquí. Va, sal. Un cabrón del Tiorga se pone el escudillo y le quitas nada y menos. Mira, el de fuego aquí viene de todo. Vamos, vamos, va. Así, así mejor. Porque es que si no, va a pasar lo mismo de antes y no quiero. Mejor ir así, poco a poco. Que no me maten. Y si me matan, como los tengo ahí medio muertos, los puedo, ¿ves? Ahora los tengo medio muertos y no pasa nada. Pego unos tiros. Si es que le doy, ahora. Y ya está. Venga, va. Y aún llevo solo un cuartillo de vuelta, ¿eh? Es que la palestra esta es enorme. Bueno, bueno, mira, por aquí ya no salen. Mejor. Ahí van a volver a empezar a salir. Ya veis que esta metralleta no es de las primeras, ¿eh? Esta metralleta ya aún disparando lejos. Y la precisión buena, buena, ¿eh? No comparaba a las primeras. Venga, apisonadora. A bufar las cabreras. Joder, 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 joder. Que mala suerte, por favor. Estoy empezando a enfadar. Cabo de la leche. Es que esto me da una rabia matarlo y justo morir. ¡Oh! Un doble KO. Al final la voy a cortar, creo. Es que veo... Bueno, no, porque claro, los que he matado ya están muertos. Así que va corriendo. Que ahora al menos la mitad ya la tengo limpia. Sí. Con lo bonito que sería poder ir por ahí directamente y no tenerle que dar toda la vuelta. Ahora es lo que digo. Ahora al menos no... Los que ya he matado ya no están. Venga, venga. La palestra. Lo que va a costar darle la vuelta. Joder. Esto es para entrar a la palestra. Eso no me interesa. ¡Ay, qué bueno! A ver... ¿En todos se puede hacer lo mismo? No. No. No, mejor lo de la vuelta. A ver si aún voy a acabar tardando más yéndome para abajo. Nada, pues pensaba. Me voy para abajo y subo por la del otro lado. Pero a lo mejor en el otro lado no hay. Y si hay, vete a saber dónde está. Porque ya veis que en todos no hay. Bueno, tú. Que te buffen. Sí, sí. Inicia, inicia. Que yo me voy. Mientras vaya saliendo uno no pasa nada. Pero a la que ya salen más... Venga. Vamos, vamos. Que me voy, que me voy, que me voy. Venga, venga. No, tío. ¡Buah! Bien, bien. No me ha pillado la explosión. Suerte de eso. Porque si no... Ya me he ido reventado. Va, va. Que ahora sí. Ya estoy aquí. ¡Ah! Tira, tira. Estás junto a la garita de seguridad. Ábrela y coge las llaves de la Forge. Sí, pero... Me ha costado lo mío llegar, ¿eh? ¡Buah! ¡Hijo de puta! No, tío. No te pongas en medio. ¡Dios! Venga, apresuradora. Seguros y otros. ¡No! No me jodas, tío. Y los a la mierda ya, ¿eh? Otra vez igual, ¿eh? Se vayan a la mierda ya, ¿eh? Segunda vez igual. Doble cobo. Me cago en la puta. Los dos muertos a la vez. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Y otra vez en el principio. Y que bueno, ahora ya sí que no hay enemigos. Vuela todos los barriles que hayan en no sé qué. ¡Madre! Que los parió. ¡Qué rabia ya! Aquí 5.000 veces para llegar al sitio ese. Mira que eso no suele pasar, ¿eh? Eso de que te maten al mismo tiempo que muere el otro. Y hoy ya dos veces seguidas. ¡Hostia puta! Mira que eso de verdad, ¿eh? Mira que le he echado vicio al juego. Y eso a lo mejor me ha pasado cuatro veces contadas. Cuatro o cinco veces contadas. Y hoy dos... Se pueden sumar dos seguidas. Anda que... Ya está. Ahora ya sí. Ahora ya no... Como mucho quedará uno por ahí perdido. Que se haya quedado por ahí desperdigado. Ahora ya está. La verdad me ha pasado por gilipollas. Porque si me hubiese puesto a matarlos a todos desde un principio... Pues no me hubiese pasado esto seguramente. Pero bueno. Ahora sí. Venga, va por fin a robar la llave. A robar cartera. Nada, nada. Que os ven a vos. Se quedan bastantes aún. Venga, va, va. Que este va a morir porque se le ha puesto el slack. Recarga, recarga. O al ignio, el que sea. Hay que darle a alguno. ¿Eh? ¿Dónde está? La... No sé ni cómo ha sobrevivido. Porque el ignio no sé dónde cojones se ha metido. Venga, venga. Ahora sí. ¡Tun, turun, turun! Muy bien. Vamos a ello. Y qué bueno. Voy a ver a cuánto llevo grabado. Voy a hacer que me haya pasado. Ojo, con un mensaje para el pánfilo del buscacámaras. Yo soy el futuro. Los buscadores de cámaras sois historia. Ahora yo estoy de moda. No te vayas a rajar ahora. Porque vuelan hostias. Y se te está poniendo cara de aeropuerto. ¿Vosotros qué opináis, amigos? ¿Vos hará la experiencia del buscador de cámaras con la arrogancia y la jerga absurda del Barón Cojo? Casi seguro que sí. Pero fingiré lo contrario para mantener la tensión dramática. Hostia, qué buena ha sido esa. Están... Barón Cojo es un macarra. Acaba de cumplir los 16. Y claro, se cree que es invencible. Tú vas a demostrarle que se equivoca. Hostia, qué bueno. De verdad, ese no lo había escuchado nunca. Están volando hostias y se te está poniendo cara de aeropuerto. Qué bueno. A ver, más o menos ya llevaba 5... Bueno, faltaron unos 5 minutos para media hora. Pero bueno, si lo hago de 35 minutos tampoco pasa nada. Hasta que me cargue al Barón este. Aunque este supongo que este ya sí que será el que mi colega decía que era el... El chungo. Vamos a ver. Digo yo, es lo que me imagino. O este o el último, porque solo quedan dos. Vale, va. Usar. Me da... Bastante bueno, pero... Tampoco es una maravilla. Sé que hayas logrado entrar en la Forge, pero a ver cómo te cuelas en mi antro. Mi guarida es impenetrable. No se entra ni de Blas. El Barón Cojo se cree muy bien defendido, pero he encontrado tres puntos de acceso a su guarida. Ve al panel de batalla y ábrete paso a tiros a través de cualquiera de estos puntos. Así podrás alcanzarlo. Ese desgraciado no tiene ni idea de lo que le espera. Casi me da lástima. Casi. Casi. Bueno, pues no. Entonces ya veo que no. Que en este vídeo no será cuando luche contra el Barón. Porque en este vídeo haré esto para poder entrar y en el siguiente ya sí que lucharé con él. Porque si no sí que va a ser muy largo. Así que en este terminaré de hacer esta misión. Y voy a ir tranquilo. Voy a ir cargándomelos a todos. Que no quiero que me pase lo de antes. Me podría haber ahorrado un montón de tiempo. Y he estado haciendo el tonto ahí. ¿Esto qué es? Pero esto se queda aquí fijo. No me lo puedo llevar. Vaya puta mierda, ¿no? ¿Para qué quiero yo esto entonces? ¿Para qué poner esto aquí si no hay ni un solo enemigo? Muy mal. Va, bájate. Que no hay enemigos. Yo pensaba que al subirme al menos saldría así bueno uno aquí. Cuidado. A ver. La de fuego. La de aquí. Ah, ven, ven. A ver. ¿Dónde se desactiva? Arriba al todo. Mira, ah, pues es que hay torretas de estas por todos lados. Están equipados para la guerra. Mira, aquí hay otra. Vale, al primero. Conecta el punto de acceso 2. Ok, mcgay. No me voy por aquí, que no hay enemigos. Contra menos tenga que matar, mejor. Digo, ¿qué ha sido eso? No sé qué coño ha sido esa azul. A ver. Esto tiene que estar aquí. Está abajo. Pero, ¿cuánto de abajo? Mierda. 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 ¿Qué dices, tío? Pues sí que la he liado bien, ¿no? Uf. Joder. Y también liada. A ver si hay algún sitio para subir. Bueno, claro, sí, sí. Puedo subir al mismo sitio donde estaba y ya está. Pero luego, ¿cómo vuelvo aquí? ¿Tendré que dar toda la vuelta otra vez? Vaya gracia, ¿no? A ver. ¿Está en ese lado o no? Sí, tiene toda la pinta. Se abrirá la puerta. Sí, activa para el de batalla. Que ya... Ah, no. Accede al desguace. ¿Y qué? Ya después de hacer el desguace ya iré a por el varón cojo. A por el flipado de las hostias de aeropuerto. A ver. Sí, ya debe ser esto. El sitio donde te pegas contra él. Sí, claro que he oído hablar de ese varón cojo. Es un perdillo. Tú acuérdate de lo que te he enseñado y no tendrás problemas. ¿Qué le has enseñado? ¿A comer muchas galletas? ¡Cierra el buzón, Moxi! ¡Tú no entiendes mi programa! La retira, guapa. Sabes que te quiero un huevo. ¿Me perdonas? Ay, bueno, supongo. Vale. Hostia, hostia. La verdad es que ya está bien que pusieran estos personajes. Porque Latina es uno de los personajes que más me impactó, más me gustó del juego normal. Pues está todo loca. Y no se mola que sea así una niña, yo que sé. Vale. Conecta al punto de acceso 3. Aquí sí. Si puedo, no voy a matar a nadie. Como hay bastante sitio para moverme. ¡Fío! A ver, se activará, se activará. ¿Dónde exactamente? Aquí. Aquí dentro. Vale. Ahora sí, activa el panel de batalla. Veo al panel de batalla. Bueno, aquí igualmente. Ahora ya, como es lo último que falta, ir al panel de este vídeo. Ya lo voy a dejar aquí. Porque si no, lo que he dicho, será muy largo entre la pelea y todo. Así que, dos maquillas. Si os ha gustado, like y favoritos. Y suscribiros. Hasta la próxima.